Con mi moto bien bonita Con mi moto bien bonita Esa es mi moto Mi carro Vámonos ya Ahora si Que? Voy a hacer una broma, verdad pendeja Que? Hola Uy men Ve a que nivel Uy Esta bonito Y un condominio Vamos a ver los cuartos Vamos a ver los cuartos Este se llama House tour Madre si estamos en Cubana Casti Porque venimos a Hacer un videito Nada más Bueno a ver algo Y a hacer un video Esta es nuestra casa Por el día de hoy Y mañana Bueno hoy 24 horas Está bien bonito Venimos en las bichas Veamos a ver Venganos ahí Viene Ale Conmigo Que se echó la manejada En la bombastic No mentira Esta es la moto de Ale Pero con la mudada mía Porque Ale Está haciendo una sorpresita Ahí también Probablemente Ese video salga Mucho después De que ya esté lista Miren la Kiserri Y aquí estamos En un residencial Bien bonito La verdad no voy a hacer Mucho huella También porque La gente de las residenciales No les gusta la huella Y ya vamos a ir a A nuestro próximo destino Que vamos a ir a A ver la Tornano De Nuestro amigo Pipa En Belén de Carrillo Que tiene una Nano Con motor de Tornado Luego les cuento Más a detalle Que por qué estamos aquí Pero bueno Nos vamos a alistar Nos vamos a ir Voy a poner la cámara En el casco Porque no grabé Nada del recorrido Porque Pesa mucho Entonces no me gusta Tanto jalarla En el casco Pero si ahí Ahí las Ahí los voy actualizando Nos vamos Me fui Qué nivel Qué nivel No puedo meter Mío ahí Adentro No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Yo lo llevo El blanco Yo le digo El mismo brote Que me hiciste La mía Esa moto Madre Se más me cobró A mí Es más complicita Mira El blanco Debe que se resuelve A montar el motor Sí Nada más El más lo que vas a Como me hizo A mí El más me montó El motor Yo el reto Fue yo Y el Ahora es Sentado el motor Incarmal Mano El mío Me queda totalmente Trabar Madre Y es que se ve Raro Comparme eso Madre 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 Qué rico Madre Madre No hay motos Que no me gusten Más en el mundo Que son motos Legal Han dado Todas las motos Que se puede imaginar Madre Y no hay motos Que me gustan Más que las detalles Y prendanlo También Se presta para todos Madre Se presta para todos Lo que usted le haga A todos Madre Madre Se ve que camina O sea Se siente que camina Alguillo Alguillo Camina Madre Nunca he hecho Un Madre Yo si compre La instalación Original Porque yo no quería Parir con eso Yo no quería Tener problemas Con eso Entonces yo compre La instalación Original De la moto Le agarró Para allá Si de camino Uy Madre Porque hubiera sido Una bomba Esta moto allá Madre Este año que viene Tenemos que parar Las a la par Tenemos que parar Para las dos Ni hasta la avenida Allá Esto lo llamamos Bolos Que loquera Me traje de allá Es que cansamos de ir Allá Y el calorón Allá Después Es un viaje Cortito A 20 A 30 Con rap Estamos allá Y llegamos allá A las 9 y 40 Llegamos primero Que el ferry Y el ferry No había llegado Es que La varia gente Se va aquí Por el ferry Por Naranjo Se va aquí Por Naranjo Por Nicoya Yo veo que es más cerca Por aquí No Y bueno Más cerca Por fuera Porque Pero si te va a jalar Sí Un solo rayazo Porque a mí Bueno a mí no me queda Tan largo O sea Punta Arena Me queda Son 100 kilómetros Mucha gente me dijo Cuando yo puse el estado Me dijeron Véngase por aquí Por el Tempisque Sí Por el puente Sí Pero yo Ah no Ah sí Por el puente Por el Tempisque Ah pero yo Dome mucha vuelta Sí Porque yo salgo Yo salgo a Cañas Tendría que volver Hasta Limonal Sí No hay de Cañas Nada que ver Bueno madre Vean Vinimos hasta Guanacaste Cinco horas De darle rueda A venir a ver La Tornano De Pipa El papá No pipa Porque la vi en TikTok Y busqué Busqué el número Y busqué el número Y busqué el número Hasta que lo encontramos Y aquí está la Tornano Está bien bonita Yo vine hasta aquí Porque Mi motor No No está calzando Entonces Vinimos hasta aquí A quitarnos la duda De cómo había sido Que él lo puso Porque a él Le quedó perfecto No pero el motor ¿Cuánto le costó a usted? Madre Le mostró un negocio Ahí Como Como Siete Por ahí pagando No me acuerdo Sí Lo mismo Lo mismo Ajá Depi ¿Para qué le digo? Madre Tengo la coja todavía Ah bueno Ya y si usted la trae Yo le ayudo con ese Madre Qué buena la Tornano Madre Sí Sí está buena Madre Y si le dicen Madre Se la compro ya No No en nada No Y le dicen Le doy dos millones No nada Yo soy yo a tiro Si me van a decir Que van dos millones Madre Hace otra No si ahorita me dicen Que me van 500 mil a vender Dijo Jujeputa La reliquia Madre Esto por este Cuesta verlo Madre Madre Sí No y Y no Bueno es que usted no Porque usted nomás Va y le dijo Tome Póngalo Pero es que viera yo Madre Pregúntele a ella Lo que he sufrido Madre La ansiedad que me ha agarrado Hasta ni dormir puedo Madre Ni nada Y el picha de plata Ese es lo peor Uy madre Ha gastado Y le han hecho Y no lo han podido encargar Exacto Ese es lo peor Que ha gastado en cosas Y no lo hemos podido montar Lo que no sé Madre Yo que rato le hago menta eso No crea Es que por qué Que le quedó tirado Tanto para allá No entiendo Madre Yo tampoco O sea no entiendo No entiendo Madre Es que para eso Ese vlog Tendieron que haberlo cortado El vlog del motor Pongámosle Las bases Donde va atornillado Tendieron que haberle Madre Le quedó solo bueno Es vea Cuando yo tenía El palo del frente Pues eso Está tan allá Tan allá Que el hueco De la musla Queda pegando en el palo O sea está Está aquí No pasa como este Entonces Este hueco de aquí Este hueco de aquí Está aquí Pero lo que sí Me entienden Con sangre en el ojo Es que porque Este más dice Que quedó Corrido para allá Completamente O sea no Madre Pero corridísimo Corridísimo Yo no creo Que los motores Vengan diferentes Por año Que venga más ancho Uno Está extraño Está extraño 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 Madre Madre Pura vida Muchas gracias De verdad Buena 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 Cuidese No despeche otra vez Para ir allá Estamos hablando Esperemos Ahí voy tirando los videos A ver que Tengo todavía Bastante meses Todavía Pura vida Hasta luego Madre Ahí está La Tornano De mi amigo Pipa Buena Bicha Hasta aquí Casi Santa Cruz Bueno Aquí se llama Belén Belén De Carrillo Pero Casi Casi es Santa Cruz Para allá 20 kilómetros Hasta aquí Vinimos a ver Esa moto ¿Cuánto gramos? ¿Una hora? ¿Ah? ¿Sí? Ahí hablando O sea Manejamos Cinco horas Para venir a ver La moto Una hora Ahí está Manejamos Cinco horas Para venir a ver La moto Una hora Le tomé Buenos videos A todos Yo creo que sí Este Le tomé fotos Porque Si más Lamentablemente Bueno Ustedes no han visto Pero yo ya tengo Videos de eso Entonces Entonces Este Entonces Si Me vine hasta aquí Porque Mi moto No está quedando Como yo pensaba Que iba a quedar Está quedando mal Ese motor Y sin pechera Y así Entonces Entonces Me vine a quitar La duda De cómo era Que estaba Desmontado Para Para todavía Tengo tiempo Es que es a la vara Todavía tengo tiempo De hacer las cosas bien Todavía puedo hacer Las cosas bien Todavía tengo tiempo De Regresarme Un poquito Para tratar De hacer todo Como es Pero no entiendo Yo Yo no entiendo Por qué mi motor No calza Como ese Y ese Si calza bien Y la otra Nano También hay Por allá Si Si calza También Como le decía A ellos Tenía ganas De echarme Para atrás Con el proyecto No hacerlo No terminarlo Porque es mucha plata Man Me ha consumido Mucha plata Mucho tiempo Y mucho Esfuerzo Y también Mucha ansiedad Man Ay Este No he podido Ni dormir A veces No duermo A veces Lo sobrepienso Más todo Sobrepienso Mucho En esa vara A veces Me levanto A la madrugada Para pensar Que voy a hacer Con eso Cómo Idearlo Cómo hacerlo Entonces Si Me ha costado Mucho Mucho Me ha costado Mucho Más Entonces Vamos a ver Que Mis compas Ahí les termino Un video Más tarde O mañana Esperemos Que todo salga Bien Me fui Irá a llover No sabe No sabe si va a llover Que madre Madre Me fui Tres horas Manejando Bajo la lluvia Los dos Vean Las manos De solo manejar Tres horas Bueno Las capas salieron Salieron del chat Ya no quisieron Ser firmas Bueno La capa mía Por la de encima La de arriba Completamente mojado Completamente mojado Ya se me pasa el agua Con una garuda Ya se me pasa el agua Entonces Va a tener que buscar Otra nueva Y No Y además Erra tanta el agua Ahí les di unas tomas Con la 360 Yo creo Erra tanta el agua Que Que no No se podía ni manejar Los carros Se salió Se salió Un carro Y todo Entonces No pude grabar Nada más De lo que les dije Que iba a grabar Ayer Y ahí Si aquí estamos Vamos a almorzar Porque tenemos Demasiada hambre Soy como la una y media Y todavía nos queda Como Hora y media Verdad De camino Si Hora y media Por lo menos Porque está lloviendo mucho Entonces hay que ir despacito Ya podemos comer Que bueno se ve Madre dejan Que nivel Come de filo Uy Que bueno se ve La Paz Gracias por ver el video.